Desde las entrañas de la materia hasta las galaxias más lejanas y desde el núcleo de las células hasta los grandes ecosistemas y las sociedades humanas, los equipos del CSIC observan y experimentan para descubrir los mecanismos de la naturaleza. En los últimos cuatro años el CSIC ha trabajado en hallazgos y descubrimientos que amplían las fronteras del conocimiento. Ha colaborado en la obtención de la primera imagen histórica del agujero negro situado en el centro de nuestra galaxia y trabaja en la reactivación del gran colisionador de hadrones para conocer el comportamiento de la materia en su nivel más pequeño, las partículas. Los equipos del CSIC han observado mecanismos cerebrales que generan neuronas durante toda la vida, han desarrollado esos esqueletos pediátricos pioneros y han elaborado un atlas interactivo con proyecciones climáticas regionales que se utiliza en el panel intergubernamental del cambio climático. Los equipos del CSIC han viajado al Ártico y a la Antártida para comprobar el impacto del cambio climático y han participado en el envío de sondas a Marte y en el nuevo telescopio espacial James Webb que se adentrará en las profundidades del universo. Para potenciar el impulso a la investigación básica y a la innovación, el CSIC ha desplegado el Plan Estratégico 2018-2021 que ha puesto en marcha acciones, herramientas e instrumentos para reforzar la coordinación y las sinergias en la institución de cara a los retos de la década alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entre estas herramientas destacan las plataformas temáticas interdisciplinares que agrupan equipos de investigación en diversas disciplinas junto a empresas e instituciones con el objetivo de resolver retos sociales. El ejemplo más destacado es la plataforma Salud Global que nació impulsada por el reto de la pandemia de COVID-19 y que ha agrupado a cientos de equipos de biotecnología, inmunología, farmacología y epidemiología, entre otros, para buscar nuevas vacunas, tratamientos y métodos de alerta epidemiológica. La rápida movilización de equipos ha dado sus frutos, como nuevos test de anticuerpos, nanoanticuerpos basados en el sistema inmunitario de dromedarios, un candidato vacunal listo para iniciar fases clínicas, mascarillas anti-COVID y sistemas de alerta epidemiológica a partir del análisis del aire y de aguas residuales. Además, ha medido el impacto de la pandemia en la gestión sanitaria y en las residencias. Las plataformas abarcan desde la física cuántica hasta el patrimonio cultural, pasando por la movilidad, la teledetección, la investigación polar, el tratamiento de plásticos y el neuroenvejecimiento. Entre las plataformas más adelantadas están la de transición energética, que cuenta con un proyecto hidrogenera, con hidrógeno verde producido con energía solar, y destaca la plataforma de baterías de flujo Redox, con un prototipo de batería de vanadio de 10 kilovatios para el almacenamiento de energía. El plan estratégico del CSIC también ha creado nuevas redes de investigación denominadas conexiones, para reforzar la cooperación entre los equipos de la institución en torno a áreas concretas. La conexión sobre el cáncer aglutina las importantes capacidades del CSIC en investigación oncológica, para identificar nuevos oncógenes y profundizar en el mecanismo de la metástasis, causante del 90% de las muertes por cáncer. Las nuevas conexiones del CSIC abarcan desde el origen de la vida hasta la inteligencia artificial, pasando por la nanomedicina y la arqueología. Estas conexiones nacen de las 14 nuevas áreas estratégicas, organizadas en el plan estratégico, para impulsar las capacidades de investigación e innovación de la institución. Estas áreas engloban el origen de la vida, la composición de la materia, la exploración del espacio, el funcionamiento del cerebro, la transición energética, la sociedad global y el impacto del cambio climático. Dentro de estas áreas, numerosos proyectos de investigación están impulsados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que movilizará 140.000 millones de euros hasta 2026. El plan está impulsado por el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia del Fondo de Recuperación del Consejo Europeo. Durante los últimos cuatro años, el CSIC ha mantenido sus buenos resultados en transferencia del conocimiento, al ser la primera institución española en solicitud de patentes europeas y ha consolidado su actividad internacional, asentándose como tercera institución europea por número de proyectos obtenidos en el programa marco de la Comisión Europea Horizonte 2020. Además, el CSIC ha obtenido el prestigioso sello europeo de la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores. La institución se ha reforzado con la integración de tres centros nacionales, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Además, cuenta con infraestructuras singulares como la Sala Blanca del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, la Reserva de Doñana, el Observatorio de Calar Alto y los buques de la Unidad Técnica Marina. Además, los equipos del CSIC colaboran con infraestructuras internacionales como el Telescopio Solar Europeo, el Radiotelescopio SCA y el Gran Colisionador de Hadrones. El CSIC también se consolida como referente en la difusión de la cultura científica y la ciencia ciudadana con un amplio catálogo de actividades de divulgación dirigidas a la sociedad para fomentar el conocimiento de la ciencia y su contribución al avance del bienestar social y al crecimiento económico. El CSIC ya ha puesto en marcha su plan estratégico de 2025 para reforzar la coordinación entre sus equipos e impulsar sus infraestructuras para poder hacer frente, desde el conocimiento científico, a los grandes desafíos de la década.